Este jueves se llevó a cabo en el municipio de Isla Mujeres el listamiento de bandera y entrega de distintivo Blue Flag, temporada 2022-2023. Las autoridades afirmaron que un factor que ayuda mucho para que los turistas opten por visitar un destino es la calidad de los arenales, por ello se espera una gran afluencia de viajeros en esta temporada vacacional. El turismo nacional, internacional, no solo viene a un buen hotel, viene a un destino, el destino empieza en el aeropuerto, empieza también en los ferries, en el transporte, el servicio que se presta en un destino es lo que hace que se posicione una marca. El posicionamiento de Isla Mujeres como marca es global, es internacional, es nacional, hay gente que viene desde muchas partes del mundo específicamente a Isla Mujeres. Estas playas tienen un gran reconocimiento por parte de Blue Flag, por el trabajo tan intenso que tienen que iniciar desde muy temprano estas personas que están aquí frente a mí. Hay que reconocerles y si me permiten hay que darles un aplauso porque son quienes permiten que el turista llegue a un lugar limpio. Para que el distintivo pueda ser entregado es importante que las playas cumplan con aproximadamente 33 criterios, dentro de los cuales se realiza un estudio minucioso del agua y el entorno en el que se encuentra el arenal para que se determine si es apta para que los turistas y locales disfruten de estas bellezas naturales. Que años atrás habíamos tenido este distintivo como municipio pero que se había perdido precisamente por el descuido, por la insensibilidad y por la falta de amor con la que se gobernó los últimos años. En ese sentido nos pusimos manos a la obra pero entre ese compromiso y el día de hoy hubieron muchas cosas, cosas como precisamente el desfalco en la recaudación de Sofemat en el municipio de Isla Mujeres. Les quiero comentar como algunos ya saben que cuando entramos al gobierno debíamos prácticamente toda la recaudación, ¿por qué? Porque todo lo que ingresaban ustedes los empresarios no era enterado ni a la federación ni al estado. Por lo tanto cuando entramos al municipio ya debíamos lo que ustedes nos iban a ingresar o nos están ingresando para este año. Se reconoció que gracias al esfuerzo entre las autoridades municipales y las empresas se ha logrado recuperar este importante reconocimiento internacional ya que las acciones ambientales responsables permiten crear un turismo sostenible y que el principal activo ambiental que es la playa sea conservado y preservado. Esta mañana nos hemos reunido para celebrar un gran logro de un equipo comprometido, un equipo de hombres y mujeres que dan todo por la isla. Al inicio de esta administración este destino turístico que se ha posicionado como uno de los favoritos en el Caribe Mexicano no contaba ni una de sus playas con esta certificación. Por lo cual uno de los compromisos de la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde fue volver a izar en nuestras playas la bandera Blue Flag. Este es un logro extremadamente valioso, un logro que refleja el esfuerzo y el trabajo que todas y todas las personas que trabajan en esta dirección día con día realizan. De acuerdo con datos de la Fundación para la Educación Ambiental en México, Quintana Roo se ha consolidado como el estado que contará con la mayor cantidad de estos distintivos en la temporada 2022-2023. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Silvia Fernández.